Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Kutman en Nueva York con nuestro copresentador Juan González, quien nos acompaña desde Chicago. Hola, Juan. Hola, Amy. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia en Estados Unidos y el mundo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha votado destituir a un miembro del gabinete. Tras fracasar en su primer intento la semana pasada, la Cámara, liderada por los republicanos, votó el 13 de febrero destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el manejo del gobierno de Biden de la frontera sur. En esta votación, los CIDES son 214 y los NOE son 213, se adopta la resolución. La Cámara aprobó dos artículos de juicio político acusando a Mallorca de no hacer cumplir las leyes de inmigración y de mentir ante el Congreso. Los republicanos, que han pasado meses investigando al secretario en un intento por posicionar a la inmigración como un tema clave en las elecciones, tuvieron que presionar para que la votación se llevara a cabo el 13 de febrero porque tenían un solo voto de margen y un nuevo miembro demócrata del Congreso podría ser juramentado el día siguiente. El ex congresista demócrata de Nueva York, Tom Swasey, ganó una elección especial el mismo día de la votación para ocupar el escaño vacante que dejó el desacreditado congresista republicano George Santos. En un comunicado, el presidente Biden calificó el voto del martes como un acto flagrante de partidismo inconstitucional dirigido a un servidor público honorable. Juegos políticos mezquinos. Mientras tanto, el Senado aprobó un paquete de financiamiento militar por 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán que eliminó un acuerdo fronterizo que fue criticado por Trump, a pesar de que era una propuesta republicana que habría militarizado aún más la frontera e intensificado la represión contra la inmigración. Para más información nos acompaña desde Albuquerque, Nuevo México, César Huatémoc García Hernández, profesor de Derecho y titular de la cátedra Gregory Williams en Derechos y Libertades Civiles de la Universidad Estatal de Ohio. Es autor de Bienvenidos los Desdichados. Su reciente artículo de opinión para The New York Times se titula Este proyecto de ley de inmigración nunca hubiera resuelto la situación en la frontera. Bienvenido a Democracy Now! Muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con este juicio político histórico que no habría sido aprobado el 14 de febrero porque el demócrata de Long Island, Tom Swasey, habría sido juramentado. Él habría votado en contra, pero hicieron la votación el día 13 tras un intento fallido la semana anterior y votaron a favor de destituir a Mallorca por un voto. ¿Puede hablar sobre de qué lo están acusando exactamente, la relevancia de este momento y lo que cree que se debe hacer? Buenos días Amy. Republicanos en la Cámara de Diputados anoche destituyeron al secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorca. La causa según los republicanos en esa Cámara es que el Departamento de Seguridad Interna bajo el mandato del secretario Mallorca ha negado cumplir con las leyes de migración, leyes aprobadas por el mismo Congreso. La realidad es que el Departamento bajo la administración del presidente Biden y el mandato del secretario Mallorca ha tomado sus prioridades así como lo ha hecho cualquier otra administración presencial y en ese sentido el secretario Mallorca se está tomando bajo su poder legal las decisiones que se tienen que hacer para cumplir con las leyes mientras que no hay suficientes recursos para deportar o detener a todas las personas que pudieran ser deportadas bajo las leyes de migración. Y entonces hemos visto que este proceso constitucional de destitución se ha convertido en otro ramo del discurso, del debate político entre republicanos y demócratas en que los republicanos han convertido a la política migratoria como un juego en que cada día intentan ganar otros puntos en las batallas políticas y batallas electorales en que se enfrentan con los demócratas y que podemos esperar ver que suceda con más frecuencia así como nos acerquemos a noviembre y las elecciones, la elección presidencial. César, ¿qué pasa con algunos de los argumentos republicanos sobre este tema? Ellos afirman estar muy preocupados porque según dicen el presidente estaba abusando de su autoridad para ofrecer la libertad condicional y permitiendo que un gran número de personas ingresaran innecesariamente a Estados Unidos. Además está todo este tema del proyecto de ley sobre el cierre de la frontera si las entradas entre pasos fronterizos superan las 4.000 por día en promedio. ¿Qué significaría cerrar la frontera? ¿Están hablando de cerrar la frontera solo a la gente que viene aquí o también a todo el tráfico comercial que cruza esa frontera cada día? La autorización que tiene el secretario Alejandro Mayorkas para dejar que entren personas migrantes a Estados Unidos que no tienen otra opción para entrar legalmente, que se llama en inglés parole, es una autorización que no es nada nueva. Extiende hasta los mediados del siglo XX. La primera vez que se usó para dejar personas entrar en grandes números fue mientras el presidente Dwight Eisenhower ocupó el puesto de presidente. Entonces estamos hablando de un permiso, una autorización que extiende bajo presidentes republicanos y presidentes demócratas. El presidente Eisenhower fue republicano. Y además de eso, es una autorización que existe en las mismas leyes aprobadas por el Congreso. Entonces, si el Congreso, si los republicanos en la Cámara de Diputados prefieren que esa autorización no exista, ellos tienen la responsabilidad, ellos tienen el poder de poder cambiar esas leyes. Pero mientras la ley existe, le da mucha flexibilidad a la administración, cualquier administración de cualquier partido, y eso es exactamente como la administración de presidente Biden, bajo el mandato del secretario Mallorca, ha usado esa autorización. Al mismo tiempo, hemos escuchado al presidente Biden hablar de una promesa de cerrar la frontera, como si la frontera fuera algo que se pudiera cerrar. Todos que hemos vivido, hemos pasado tiempo en comunidades fronterizas, sabemos muy bien que además de los ramos familiares que existen en ambos lados de la frontera, también hay mucha relación, una relación sumamente importante económica que mantiene a las comunidades fronterizas, pero que también es importante para los dos países. Y esa relación entre los dos países es algo que beneficia a ambos países, y que ambos países deben intentar apoyar y desarrollar, y no estar usando como otro aspecto de esta batalla política sobre migración. César, ¿hasta qué punto toda esta narrativa del caos fronterizo está afectando no solo a los estadounidenses blancos promedios, sino también a las comunidades negras y latinas, a medida que se envían cada vez más inmigrantes a las ciudades del norte? Parece haber una tensión cada vez mayor, por ejemplo, entre mexicanos y centroamericanos, muchos de los cuales son indocumentados, pero han estado en este país durante décadas, y ahora están viendo toda esta tensión centrada en los últimos inmigrantes en llegar. ¿Cuál es su evaluación de las potenciales divisiones incluso dentro de la comunidad latina, así como en otras comunidades de color, a medida que se acelera el fracaso del gobierno federal para hacer frente al actual aumento en las llegadas de inmigrantes? Es imposible ignorar que el primer secretario de cualquier departamento que ha sido destituido de su puesto en la historia de Estados Unidos también es el primer secretario latino del departamento de seguridad interna. No nos podemos olvidar de esa etapa histórica que vimos anoche en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, es cierto que en comunidades alrededor de Estados Unidos, gobiernos municipales están batallando, están encontrándose en situaciones difíciles para apoyar a los migrantes que han llegado a esas ciudades desde Nueva York, hasta Denver, en Colorado, y Chicago, y otras ciudades en Estados Unidos. Todas lideradas por demócratas. Entonces, hemos visto que oficiales de esas ciudades han construido una narrativa de competencia entre esas personas que han llegado en meses recientes y las personas que ya tienen años o generaciones viviendo en esas comunidades. Y me parece una competencia falsa. Hay opciones que existen, que tienen bajo leyes al momento, que existen al momento, esos gobiernos municipales. Y no es solamente de pedir, no es cuestión solamente de pedir que la administración del presidente Biden se apure a autorizar permisos de trabajo. Es posible que esos mismos gobiernos puedan apoyar a esos migrantes y no darle más fuego a esta narrativa que proponen republicanos, que migrantes están llegando solamente para tomarse una ventaja de las oportunidades y los recursos y la caridad de las comunidades en Estados Unidos. Lo ocurrido en la Cámara de Representantes en las elecciones en Long Island se considera un indicador de lo que está por venir. Está el proceso de destitución de Mallorca del 13 de febrero histórico porque los republicanos sabían que tenían una margen de un voto. El juicio político fue aprobado por 214 votos frente a 213. Por la noche se eligió un nuevo congresista demócrata que al día siguiente podría haber prestado juramento, lo que habría detenido ese juicio político. El excongresista demócrata de Nueva York, Tom Swasey, ganó la elección especial para ocupar el escaño vacante que dejó el desacreditado congresista republicano George Santos. Swasey ganó con un 54%. Swasey le ganó a la legisladora del condado de Nassau, Masi Philip, quien nació en Etiopía y luego sirvió en el ejército israelí para más tarde mudarse a Long Island. Lo que es realmente interesante es que durante la campaña los temas principales fueron el aborto y la inmigración y los comerciales de televisión de los dos candidatos se centraron en la inmigración. Este es uno de los anuncios de Swasey. La frontera sur está a 3.000 kilómetros de distancia, pero la crisis migratoria llegó a nuestro patio trasero. Trabajaré con ambos partidos para hacer lo que nuestros líderes no han hecho, asegurar la frontera, cerrar las rutas de la inmigración ilegal, pero abrir caminos hacia la ciudadanía para quienes sigan las reglas y paguen una tarifa que ayude a financiarlo todo. He trabajado antes con el republicano Peter King en una solución conciliatoria a este problema y lo haré con cualquiera para lograrlo. Profesor García Hernández Swasey no permitió que Biden viniera a hacer campaña con él. Se distanció de él y apoyó la militarización de la frontera. Esto se está viendo como un mensaje para todos aquellos que ahora se postulan como demócratas para que acepten la que fue la propuesta republicana que luego Trump y los republicanos rechazaron. Hable sobre lo que está diciendo Swasey. Demócratas han intentado tomar una posición de mano dura que sea más fuerte que la posición del partido republicano, del expresidente Trump y otros partidarios del presidente Trump. Y el problema con esa narrativa es que es una fantasía. Hoy en día tenemos en Estados Unidos más agentes de la patrulla fronteriza. Tenemos más agentes del servicio de inmigración y aduanas, ICE, como se dice en inglés. Entonces, el Departamento de Seguridad Interna gasta más dinero, invierte más dinero en tecnología avanzada para vigilar la frontera. Entonces, sí, pero al mismo tiempo seguimos viendo que migración sigue a Estados Unidos y que mucha gente sigue llegando a Estados Unidos sin el permiso del gobierno federal. Entonces, si sería posible comprar un sistema de migración en que pudiéramos reforzar la frontera tanto que migrantes cesaran de llegar a este país, ya lo hubiéramos hecho. Pero la realidad es que mientras gente de otros países vean así una posibilidad de oportunidades para mejorar su vida, para darles un futuro a su familia, que no es posible en las comunidades de que huyen. Entonces, vamos a ver que en Estados Unidos la gente seguirá llegando. Y la cuestión para políticos es que si queremos un sistema de migración regularizado, ordenado, en que gente llega a este país, se presenta oficiales de migración y sigan adelante a las comunidades en donde sabemos que hoy en día y en el futuro, así como en el pasado, van a encontrar trabajo. O queremos intentar más de lo que ya hemos intentado sin ningún suceso en las metas que oímos de los políticos. Digamos que personas siguen llegando, cruzando por desiertos y en otras maneras peligrosas, costosas, y en donde a vez en cuando hasta pierden la vida. César, creo que fue el año pasado cuando México superó a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos y ahora es el primer país en importaciones y exportaciones de bienes de y a Estados Unidos. ¿Cómo explica el hecho de que los líderes de este país no tienen ningún problema con el aumento de bienes que cruzan la frontera? De hecho, nadie se queja de todos los bienes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, pero quieren erigir, como usted dice, barreras y restricciones a la entrada y salida de personas a través de esa misma frontera. La relación económica entre Estados Unidos y México es sumamente importante para ambos países. Le beneficia a Estados Unidos tener una economía fuerte, balanceada en México, igual que a México le beneficia muchísimo tener una economía fuerte consumidora en Estados Unidos. Entonces, no es ninguna sorpresa ni nada nuevo que escuchemos que personas siguen buscando esos productos mexicanos o productos construidos en México sin querer recibir a los mismos mexicanos. Pero la realidad es que cruzando fronteras es algo que la gente ha hecho desde el momento que se construyó esa frontera entre ambos países y seguirá sucediendo. Y aquí en Estados Unidos no es nada difícil en cualquier comunidad encontrar que mexicanos y personas del resto de América Latina están haciendo una vida. A veces la están haciendo, muchas veces la están haciendo con el permiso del gobierno federal, pero a veces la están haciendo sin el permiso del gobierno federal. Mientras vemos que en la frontera la administración del presidente Biden ha tomado la posición en los últimos meses de cerrar unos puentes fronterizos, unas aduanas fronterizas por estos problemas sobre la política migratoria. Y hemos visto que en el estado de Texas, bajo el gobernador Greg Abbott, el mismo estado ha tomado la posición de demorar los camiones que vienen con carga para, según ellos, tener el tiempo para inspeccionar cada camión. Pero la consecuencia es que es un derrame para la economía local. La economía obviamente puede sostener un derrame de unos días, de una semana, pero al fin del día es muy importante para las comunidades fronterizas, igual que las comunidades en el interior de los dos países, seguir adelante con esas relaciones económicas, porque si la economía mexicana o la economía estadounidense se encuentra en una situación difícil se va a sentir en el otro país. Lo sabemos claramente por el pasado, lo sabemos por los ramos económicos que existen al momento también. Por último, profesor, el acuerdo fronterizo rechazado por los republicanos, aunque ellos lo propusieron, incluía 7 mil millones de dólares para el servicio de inmigración y control de aduanas para aumentar el número de personas que pueden detener y deportar. Hablé de esto en el contexto de su nuevo libro, Bienvenidos a los Desdichados, en defensa del inmigrante criminal, en el que defiende la no criminalización de los inmigrantes y argumenta que estos no deberían ser deportados si son acusados o condenados por un delito. ¿A qué se refiere y qué proponen? El país de Estados Unidos es un país que siempre, hoy en día en el pasado, se ha compuesto de personas que han llegado al mejor ejemplo de la humanidad cuando ese momento es necesario. Pero también somos una población que se equivoca a veces, de personas que fallan. Fallan no solamente a las personas ajenas, pero fallamos a las personas que son más importantes en nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros amigos, amistades, y así a nuestros mismos valores. Entonces, esto no es ninguna sorpresa que en Estados Unidos haya personas de todo tipo, pero al mismo tiempo las leyes de inmigración no toman en cuenta que cuando personas migran aquí a este país, ellos también son humanos, humanos imperfectos, igual que los humanos imperfectos que nacimos con nuestra ciudadanía estadounidense. César Cuatemoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, autor del nuevo libro Bienvenidos los Desdichados, en defensa del inmigrante criminal. Enlazaremos a su más reciente columna de opinión para The New York Times, titulada Este proyecto de ley migratorio nunca hubiera resuelto la situación en la frontera. Para ver esta conversación en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Gracias por acompañarnos.